y muy buenas alboradores y bienvenidos a la brújula macro en este caso en miércoles en el que vamos a hablar sobre el dólar sobre todo porque tiene creo en mi opinión más sentido que el dólar acabe dejando de ser reserva mundial por su fortaleza por el daño que pueda provocar su fortaleza la economía mundial que por su debilidad ya lo hemos comentado alguna vez hemos hablado bastante del sistema euro dólar de cómo los dólares son la sangre del sistema financiero mundial vamos a ver algunos gráficos interesantes de que hay fondos y empresas de research que están diciendo que el podría cambiar sobre todo a finales de este año su comportamiento de cómo ha estado comportándose en los últimos años vamos a ver ya a qué se refieren pero primero como siempre vamos a repasar los tres indicadores que se publicaron la semana pasada en nuestro cuadro de mandos la base monetaria total que descendió respecto al mes anterior nos estamos comparando ya con la fuerte aceleración del año pasado así que es más era más probable o era previsible empezar a ver a la base monetaria total en su variación anual también descender aunque lógicamente en su valor nominal se sigue expandiendo y también tuvimos la publicación de los pedidos de bienes duraderos que alcanzó un nivel del 25 por ciento de prácticamente los máximos o entre los valores más altos de su historia este tipo de lecturas son las que ya preveíamos bastante hace bastante tiempo y también se publicaron el barómetro de la actividad de la actividad química que marcó un nuevo máximo histórico desde con datos incluso desde la década de los 60 pasó de del 13 7 por ciento al 21 7 por ciento en con datos del mismo mes de abril a partir de aquí pues va a ser casi imposible que siga acelerando y en los próximos ya meses comenzará a desacelerar será probablemente de los primeros indicadores que lo haga de todos los que vamos a ir viendo sobre todo mucha atención porque el viernes se publica el dato de desempleo del mes de abril y prácticamente pues todos los indicadores que están ahora en rojo y en amarillo pasarán a estar en verde probablemente así que no ha habido cambios en nuestro código de colores respecto a la semana anterior pero como digo esta semana va a cambiar bastante y vamos a ver un buen subidón el weekly líder index de cri otra semana más que sigue plano si continúa así en las próximas semanas el próximo mes las cosas en pediría se empezarían a complicar un poco más ya sabemos no que después de toda esta fortísima aceleración este verano comenzaremos a desacelerar y es ahí por eso la importancia que puede tener ahora mismo el impacto de la inflación y lo que haga la fed en los próximos 23 meses pero vamos a hablar del dólar que será el título de este vídeo y este modelo que ya he compartido alguna vez es de mi dos partners que ellos mismos han construido tiempo tienen un modelo para ver hacia dónde puede ir el dólar no no el dólar index sino el dólar trade weighted que es el dólar que también tiene en cuenta pues todos las el resto de divisas también de países emergentes y vemos que desde mil desde el 2002 perdón sigue a este modelo que es un modelo que va avanzado año y medio aproximadamente de lo que va haciendo luego el dólar y que en el largo plazo correlaciona bastante bastante bien no es perfecto en semanas o incluso a veces en pocos meses pero la tendencia de a fondo suele ser la correcta como vemos pues prácticamente desde el 2016 su modelo estaría diciendo que el dólar no iba a subir mucho más y hemos tenido por ejemplo desde el 2018 hasta hasta el primer trimestre del año pasado un periodo en el que el dólar subió bastante hizo bastante daño probablemente aquí se ha complicado modelar perfectamente algo porque ya sabemos del peso del sistema euro dólar y cómo puede influir en en este índice del dólar sin que en el modelo que nos obviamente ellos no construyen no explican cómo lo hacen pero que pueda afectar a todo esto lo que vemos a partir lo más interesante es que llegando al final de año o el principio del año que viene vemos cómo su modelo está prediciendo una caída del dólar brutal viendo que podía estar provocando esto nos dimos cuenta que una parte importante de su modelo es el déficit de eeuu lógicamente tiene sentido que así sea la política fiscal de eeuu que influya en esa cotización del dólar lo que pasa es que como digo en ese dólar está todo el sistema euro dólar o los dólares fuera de fuera de eeuu que tienen un peso también importante y que no estarían siendo influidos por por esto como vemos y no es sólo un modelo que haya construido mi dos partners también otras otras empresas de research construyen algo similar lo interesante es que el dólar va siguiendo por con retraso este este modelo y en este caso el déficit de eeuu si nos fijamos también por ejemplo desde el 2002 aproximadamente hasta hasta el 2008 y 2011 también el déficit se fue disparando poco a poco pero un periodo en el que en el que subió o hubo menos déficit que en años anteriores y el modelo no lo reflejó entonces este modelo incluyen más cosas lo importante es que qué puede ocurrir hasta ese punto porque una caída de este de esta manera que ojo tampoco puede ser o tampoco tenemos que pedirles que lo claven exactamente pero desde luego por lo menos la dirección sí que es un altamente probable que sea hacia abajo en el dólar a partir como digo de finales de este año principios del año que viene y de manera durante el 2022 de una manera brutal como no ha ocurrido antes en la en la historia cercana por lo menos pero hasta ahí que podría ocurrir pues desde luego sabemos como como decía antes que vamos a un escenario 4 ya en el tercer trimestre en el cuarto trimestre habrá que ver estará en eeuu estará dudando entre el 3 y el 4 ya habrá que ver cómo que hace la economía a partir de aquí pero tenemos aún seis meses por delante en los que podría ocurrir cualquier cosa ya hemos visto o por lo menos el modelo la caída de del 2020 la frena ya vimos por ejemplo hemos tenido periodos en el que esto está prediciendo una caída y tuvimos la fuerte subida del año pasado en mi opinión creo que podemos ya lo explicado varias veces por diferentes motivos tener una subida muy fuerte en lo que queda de año y a partir de ahí lo que pueda provocar un movimiento de este estilo pues ya habrá habrá que jugar a pitoniso se pueden tener ideas de lo que podría ocurrir probablemente mi opinión es que la fortaleza del dólar pues puede hacer que los bancos centrales tengan que entrar o cambiar modificar hacia divisas digitales y eso podría provocar un movimiento importante ya lo hablaremos en otro vídeo de por qué puede ser ese movimiento porque se pueden ver obligados a hacer un movimiento así de hecho otro modelo diferente en este caso pues que construyen ya no sólo el déficit de eeuu y también le mete una parte del desempleo en eeuu pues vemos que desde los 80 en la tendencia el largo plazo también hay periodos en los que divergen durante unos años pero en la tendencia a largo plazo por lo menos los máximos de esta línea verde oscura coinciden con la de la verde clarita que vuelve a ser el dólar trade weighted de hecho pues viene bajando desde prácticamente 2017 18 y hemos tenido un subidón desde del 18 al 2020 en el dólar podría ocurrir aún durante unos meses más pero parece que también es otro modelo que estaría indicando que el dólar para los próximos dentro de unos trimestres empezaría a bajar pero lo que puede provocar eso como digo es más su fortaleza o al menos es el modelo este podría estar previendo eso que la fortaleza del dólar en la segunda mitad de este año pueda provocar que los bancos centrales tengan que realmente tener ese momento breton woods que haga cambiar el sistema financiero internacional o mundial tenemos datos de que pues siguen llegando los beneficios sociales en este caso los cheques hasta las familias a las personas en eeuu con un nuevo máximo superando los de los del coronavirus como el porcentaje entre el dinero que reciben las familias o las personas respecto a sus ingresos totales cada vez es una parte mayor pero también hemos ido viendo que buena parte de esos aún no se está gastando y en cuanto esas familias reciben ese dinero no se lo gastan de manera inmediata y tan bueno pues para tener en cuenta no sobre todo al hacer predicciones de cómo se puede comportar el consumo cuando las familias reciben ese tipo de estímulos y es raro porque las vacantes laborales del mes anterior tuvimos que están vimos que están prácticamente en máximos a menos en niveles de final de ciclo como el que tuvimos en 2018 2019 y es un poco extraño porque tenemos una tasa de paro aún bastante alta en eeuu para ser la economía de eeuu tenemos a los gobiernos o al gobierno americano haciendo o dando muchos estímulos y tenemos muchas vacantes laborales es la primera vez que esto se da en la historia que tener una tasa de paro aún tan alta con tantos empleos o vacantes en la economía y esto suelen ser también puntos en los que la inflación se recalienta de hecho tenemos el índice de contenedores o de carga de contenedores de shanghai haciendo nuevos máximos hemos visto toda la subida fuerte del 2020 sigue habiendo cuellos de botella sigue aumentando el precio de los envíos y como digo esto va a terminar haciendo bastante daño en la segunda mitad de este año siguen las expectativas de inflación a 10 años subiendo una subida que no veíamos desde hace muchos años y como ya hemos comentado en otros vídeos la segunda mitad del año puede ser bastante diferente o el problema que tenemos a partir de aquí es que tenemos muchísimo margen para bajar si realmente la reflación puede fracasa o si no se da una inflación continuada para ver esa inflación pues necesitaríamos ver un dólar caer mucho más tendríamos que empezar a ver que los bancos empiezan a prestar mucho dinero que ahora no lo están haciendo y la situación cambiaría sino una pata deflacionaria aún podría quedar así que tenemos en la encuesta que hace la reserva federal a los bancos en respuestas de que las condiciones para los préstamos están empezando a ser más fáciles ya no las están restringiendo tanto en el primer trimestre del 2021 y también hay más predisposición a tomar préstamos en la encuesta que han hecho en el mes de abril a estos bancos y esto pues por lo menos es bueno aunque buena parte de todo esto ya ha ocurrido en los mercados financieros vamos a hablar un poco del cobre y de su relación con diferentes activos en este caso tenemos la línea azul que es el cobre y la línea azul clarita la línea azul oscura es el cobre la línea azul clarita el pmi manufacturero de china que construye en market vemos como normalmente pues suele ir de la mano de una manera bastante fiable y que en los últimos al menos desde principios de año el cobre ha seguido subiendo y este pmi manufacturero de china se ha frenado de momento que podría indicarnos esto este gap como dice macro boni nordea nos debería de preocupar o no deberíamos estar pensando que el cobre se puede dar la vuelta o si va a ser si vamos a ver un fuerte repunte del pmi manufacturero en china yo creo que el gap en el corto plazo se podrá cerrar un poco por los dos pero desde luego en más hacia la segunda mitad del año el cobre tiene las de perder de hecho si en este caso una correlación de pite asset management entre el ism de precios pagados y la posición especulativa en los futuros sobre todo porcentaje total del interés abierto en el cobre nos estaría diciendo que esas posiciones que han empezado a caer especulativas debería empezar a frenar índices o indicadores como este de los precios pagados que está muy relacionado también con el pmi manufacturero en la segunda mitad del año cosa que ya hemos visto diferentes gráficos que lo hacen en este caso también el que el impulso del crédito en su variación anual de china que va a tener el máximo aproximadamente en el mes de julio vemos que correlaciona muy bien también con el ratio del cobre y el oro sabéis ya que julio es el tercer trimestre ese escenario 4 en eeuu es un escenario que favorece bastante más al oro y que podemos tener aún este escenario 2 en el que el cobre podría hacerlo mejor respecto al oro pero que ya nos vamos acercando probablemente al máximo de ese pico de inflación en las próximas semanas a partir de ahí lo que quedan en la segunda mitad del 2021 y probablemente la primera mitad del 2022 es justo todo lo contrario en este gráfico también lo lo vemos en el impulso en este caso no la variación anual del impulso del crédito de china sino su variación de seis meses relacionado con la variación de tres meses del tipo de interés de eeuu que quiere decir esto que la variación a tres meses de esos tipos de interés ha subido mucho lógicamente esa subida de los tipos de interés ha sido muy rápida ahora es justo nos estamos comparando con eso vamos a ver a la línea blanca en los próximos meses darse la vuelta pero eso en el corto plazo no quiere decir que los tipos de interés no puedan subir sino que la variación de tres meses va a empezar a caer probablemente si los tipos de interés suben ya no suban tan rápidos como lo hicieron en la primera los primeros meses del año pero sí que podrían seguir subiendo después más hacia después del verano eso según está gráfico esta correlación se acabaría terminando los pmis manufactureros de market han marcado nuevos máximos tanto en la economía norteamericana como en la europea luego lo veremos el ism manufacturero que no lo hace market ya vimos que había bajado la semana la semana pasada marcó un nivel de 60 con 7 después de casi 65 y él ya hemos visto vídeos que esto es muy probable que la segunda mitad del año lo veamos descender no sólo en eeuu también en europa como decía haciendo nuevos máximos históricos en este caso desde 1998 lógicamente en estos indicadores de difusión como digo es muy difícil mantenerlos en estos niveles tanto tiempo y la probabilidad que bajen que empiecen a sorprender a la baja es alta de hecho si lo correlacionamos con la m1 el crecimiento de la m1 en la zona euro pues probablemente vamos a ver un pmi manufacturero también en la segunda mitad del año en europa comenzar a descender un gráfico técnico simplemente porque es llamativo el canal bueno no no es muy llamativo cualquiera con un gráfico lo puede hacer pero bueno destacar que el canal que está dibujando el sp500 desde el año 2009 uniendo los mínimos del 2009 y del año pasado con los máximos de todo el ciclo alcista estaríamos llegando a la parte alta de ese canal un punto importante con lo por lo que pueda ocurrir a partir de aquí llegamos a este punto con las valoraciones más altas pues prácticamente según el indicador que pueda escoger o el ratio las más altas de la historia en este caso el indicador de warrenbuffel la capitalización bursátil de eeuu respecto a su pib y respecto a su tendencia histórica que por eso esta es la que más me gusta de todos estamos en máximos muy por encima de dos deviaciones estándar y el problema de esto será en una siguiente desaceleración como siempre digo es es ahí donde las cosas se pueden complicar mientras tanto mientras se acelere podría subir todo lo que quieras llegamos a este punto con las familias norteamericanas con la mayor exposición a la renta variable en eeuu también desde la historia probablemente desde al menos desde después de la segunda guerra mundial superando al pico de la burbuja de los puntocom eso siempre suele traer muy malos retornos en la próxima década para la renta valeriable norteamericana y como también vale un poco como gráfico de sentimiento y luego pues al final cosas extrañas no que nunca habíamos visto que son nuevas de este ciclo como dices ben henrik northman trader que apple anunció el otro día cuando sacó sus beneficios del primer trimestre unas recompra acciones de 90 mil millones de dólares cuando en la reserva federal pues desde el verano del año pasado estaba estaba comprando bonos de empresas como apple no pues al final creo que en unos años veremos cosas que han estado ocurriendo en estos últimos años y las juzgaremos como errores y que han estado pasando y que han estado sosteniendo un poco todo de hecho en un vídeo que tengo pendiente hablaremos un poco de por qué puede ocurrir o por qué está ocurriendo todo esto y cuál es el motivo no que puede haber un motivo que no se atreven a decir pero pero que es un motivo que podría ser bastante al menos que pueda tener sentido aunque se pueda estar de acuerdo o no y en nuestros gráficos de sentimiento con la caída de la bolsa del martes de ayer martes vimos un repunte de la volatilidad del vix y muy importante que la volatilidad del vix no llegó a superar los máximos de la tercera semana de abril el vix y lo hizo pero la volatilidad del vix aún no aunque podamos tener algún día más todavía de corrección son señales para pensar que es aún una corrección comprable sobre todo apostando por los sectores más favorecidos por el escenario 2 o por subidas de tipos en este momento tenemos los ratios put call que han subido hace en los últimos días un poco de hecho en el ratio put call de equities está casi en los máximos del año muy importante que la media de 10 días del ratio put call de equities hace mucho tiempo que se ha alejado de los mínimos que marcó en enero del 2021 mientras que el sp o la bolsa americana ha ido haciendo nuevos máximos tenemos una fuerte divergencia ahí que en algún momento volverá a importar también tenemos la exposición gamma después de haber marcado máximos históricos hace unas semanas marcar de nuevo señal de peligro al entrar en zona de peligro con un nuevo máximo histórico la corrección en la que estamos por eso creo que podría durar algo más aunque en los últimos días se ha empezado a relajar si lo viésemos bajar esta exposición gamma cerca del nivel verde podríamos estar más cerca de que terminase así que nada esto ha sido todo por esta semana macro por la brújula macro nos vemos el fin de semana y a ver si pronto puedo hacer algún vídeo más de estos extra que quedan pendientes un saludo